Buenas tardes, comenzamos el informativo de las 19.35 en Radio Talento, con lo más que un voz de las noticias internacionales. Después de la amenaza de bombardear una base nuclear iraní, el presidente de los Estados Unidos, George Bush, ha asegurado de una rueda de prensa celebrada esta mañana que tiene decidido... ¡Qué plato recupera su titularidad en este partido que enfrentan las águilas y las bombas S.U. Ambos después marchan a la fila de la tabla empatados por los mismos contos. En ese momento asaltan al terreno de juego a los jugadores de la América encabezados por su capitán, el actor inglés Mr. Bean, que ha sido el regalo de la condesa de Rubinés a la feliz paella, para amenizar después de la boda el banquete del cielo, con algunos de sus divertidísimos números. En este momento llega a la catedral el novio, acompañado de su cuadrilla, composta por el formidable, el lagartijo, y como picador, su fino plancha y se ha gastido a derrote. Con el guerrilla ha triunfado el año pasado en la maestranza. Se enfrentará a los restos en la ganadería de Antonio Bellano. ¡Erlín recibe su primero, como la socodilla por detrás, justo al borde del área! La voz de Serguiña levanta su bandera, el árbitro pita falta, se lleva a la mano izquierda la tarjeta, y con una energía que desborda las pasiones del estadio, a gusto del primer cartón de amarillo del partido. Al presidente José Luis Rodríguez Zapatero, que no deja de protestar por el trato recibido por el resto de jefes de gobierno europeo. Por otra parte, la vicepresidenta del gobierno español de la Vega ha dado un golpe de efecto al decidir quitarse del medio en la carrera de su siguiente presidente, que ha nombrado que ofrece un abinete... ¡Amajadero! ¡Impresionante animal de 540 kilogramos de peso! ¡Negro bragado! ¡Así fino, y con ganas de ofrecer espectáculo! ¡Entrado que es linda un brinque, bien vestido con fuerza! Al novio, que no se esperaba ese saludo tan cariñoso. Los invitados se acercan poco a poco al templo, mostrando rostros hondientes. Esperando la llegada del coche de la novia, que luce el espectacular, trajetura ilusión, acompañada por 6 damas de honor. En este momento la recibe su padre, al pie del coche, que la coge con dulzura de la mano. ¡La bota cuatro veces y de una fuerte patada la lanza al terreno de juego! ¡Ahí la baja Juanito! ¡¿Qué pasa Sánchez?! ¡La baja! ¡La pisa! ¡La soba! ¡La lanza al terreno de juego! ¡Sigue luchando por su posición! ¡Se ha lanzado al terreno de juego una nueva pelota! Cargada de dinamita, que podría provocar catástrofes. No obstante, fuentes firmes de crédito y cercanas al Ministerio de Defensa han negado que pueda suponer una guerra. Entre la familia del novia y la familia de la novia, que no dejan de sonreír y mostrar una gran alegría. Entre los invitados se encuentra la famosísima Isabel Pantoja, tan guapa y joven como hace 20 años. Pero que ha perdido fuerza por los bullazos recibidos en el caballo. Detrás de la barrera se prepara el subalterno, el formidable, para colocar el primer par de banderillas de la tarde. De una carrera coloca con bravura torreta un preciosísimo par en todo lo alto. ¡De la espada del árbitro! ¿Qué es el reto de hacer el dolor? ¡Ojo! ¡Ojo! Porque el ambiente está muy caliente. ¿Ha traficionado o indignado por la tarjeta amarilla mostrada, doña Evitia? ¿Ha lanzado sobre el árbitro? Una bomba atómica de efectos devastadores. La comunidad internacional ha apuntado a partir al presidente iraní, que si su nación no facilita el trabajo de los inspectores de la ONU, habrá necesarios. Por otra parte, Condoleezza Huay ha solicitado a la presidencia estadios de Navidad... ¡Las dos ovejas y bravo! Después una gran faena, repleta de detalles y muy gusto. ¡Coraje! ¡Valentía! Y que ha despertado varias ovaciones de parte del grupo de seguidores de Jesurín. Se abre el portón y sale el colonizado del segundo de la tarde. ¡Cabuscada! ¡Que sustituya López! ¡Ni debuta así en el sexo mexicano! La lesión de López parece ser de gravedad por los gestos de dolor que deja escapar su rostro después de la tremenda patada que le han propinado la espinilla. El padre de la novia, saludando de derecha a izquierda, repartiendo sonrisos. Esta es su felicidad y satisfacción que no deja de lanzar miradas cómplices al resto de sus hijos. En estos momentos la novia descubre el velo y se advierte que por emoción ha estado llorando. Provocando tremendas inundaciones en la ría de Lisbao, a la altura del juventud. Con ruptura de puentes, cierre de carreteras y evacuación de más de diez mil personas. Desde la protección civil se insta a la población a no salir de sus casas, mantener la calma y evitar... ¡Que no hay muera de huevo! En la banca vemos como Chente debe realizar ejercicios de calentamiento. En ese momento recibe excursiones de Tuca, y mientras todo el estadio correa su nombre, se despoja... ...del traje de luces, muy parecido al anterior de Jesucristo. Y con la pasión, el arte y la valentía que le caracteriza un rorobero en cara al toro, se planta ante él... ...y le da el entusiasmado beso que pone fin a la ceremonia. La convivencia anuncial se dirige a la salida, encabezada por los nuevos esposos, donde la familia y amigos correa... ¡¡CÓMO NO TE VOY A QUERER! ¡¡CÓMO NO TE VOY A QUERER! Las fraderías son una fiesta, gente. ¿Por cierto que ya nos hemos enterrado de la lesión del López? ¿Que padece? Una infección renal... ¿Si por los últimos resultados? El famoso político manifestó a parte enterada por medio de la prensa cuando se encontraba en el burladero acompañado de su madrilla. Suena la trompeta que anuncia el último toro de la tarde que han recibido por Enrique Ponce y sus subalteros. Arrojando entusiasmados puños de arroz, la pareja se dirige a la carroza nociera, cogidos de la mano. La novia, antes de subirse, se gira a los invitados y dice... ¡Gol! ¡Legente! Esa lanza de plancha va abriendo a todo el equipo contrario. Al arroz, el trompeta al final y así concluye el partido. Socialista Obrero Español, la llegada de los cinco años al poder. ¡Muy buenas noches a todos y hasta mañana desde Radio Calento! ¡Gol! 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 ¡Gol!